Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar una distribución GNU Linux en Android. Y estoy hablando de distribuciones populares como Debian, CentOS, Ubuntu, Fedora, ArchLino, también Alpine. Y para ello debemos tener instaladas dos aplicaciones. La primera, AnLinux, que es la que están viendo aquí en pantalla, y la segunda es Termux. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre Termux. Una vez instaladas estas dos aplicaciones, van a ejecutar AnLinux. AnLinux. Primero, debo decir que AnLinux está disponible en el repositorio de catálogos de aplicaciones libres F-Droid. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre F-Droid. Una vez instaladas estas aplicaciones, van a ejecutar, por ejemplo, AnLinux, como ya la están viendo aquí en pantalla, que ha hecho un muy buen trabajo, porque lo que ha permitido automatizar el proceso de instalar cualquiera de las distribuciones que ya les mencioné. Por ejemplo, aquí tenemos varias opciones y vamos a seleccionar el Dashboard. Y en el Dashboard seleccionamos Choose. Y en Choose vamos a seleccionar la aplicación, o mejor dicho, la distribución en U-Linux que queremos instalar. En este caso, yo voy a usar Fedora y le doy OK. Cuando le doy OK, como pueden observar, nos provee un conjunto de comandos que debemos ejecutar sobre Termux. Y simplemente lo copiamos y ahora lo vamos a pegar en Termux. Es decir, que esta aplicación lo que ha hecho es automatizar este proceso, el proceso de descargar el ROOP File System de la distribución seleccionada y crear todo el ambiente necesario para poder ejecutar la distribución en sí. Ahora vamos a Termux y voy a abrir una nueva sesión aquí. Me fui de donde estaba. Abro una nueva sesión. Voy al inicio y voy a pegar el comando. Simplemente voy a pegar el comando que copiera ya de AnLinux. Y ahora lo voy a ejecutar. Como pueden observar, primero se tienen que instalar otras herramientas como Open Secure Socket Layer, P-ROOP, TAR, y luego descarga un script desde esa dirección o desde GitHub. Y por último comienza el proceso de instalación que dura alrededor de dos minutos porque va a descargar alrededor de 32 MB del sistema de fichero del ROOP File System de Fedora. Cada distribución, por supuesto, tiene el tamaño de este fichero depende de la distribución seleccionada. Y en sí lo que vamos a hacer es descargar este sistema, este ROOP File System o sistema de fichero ROOP. Lo va a instalar, lo va a descargar, mejor dicho, sobre Termux y va a crear un ambiente. Lo que se va a hacer es PROOP en realidad. Así que vamos a ejecutar el comando y comienza el proceso de instalación y vamos a esperar aproximadamente dos minutos. Y ahora comienza como tal la descarga del fichero ROOP File System. Anteriormente lo que se hizo fue instalar herramientas necesarias para ejecutar la distribución que queremos instalar. Y listo, ahora lo único que tenemos que hacer es ejecutar ese script que nos está diciendo aquí en pantalla que es Start Fedora. Y ya hemos instalado Fedora en nuestro dispositivo móvil, en este caso sobre Android y específicamente sobre Termux. Ahora vamos a ver, efectivamente es Fedora, para ello usamos el siguiente comando. Y como pueden observar aquí está la descripción de nuestro sistema operativo o nuestra distribución en Windows. Ahora para que vean vamos a hacer un update usando el comando dnf. Esto si no se nos va a demorar un poquito más. De dos a tres minutos aproximadamente. Y bueno pueden preguntarse, bueno si ya tengo Termux que es un ambiente excelente para, un ambiente excelente sobre Android que nos sirve para desarrollar nuestras aplicaciones. Para instalar un servidor UX como Apache, Engine, en el canal también hay videos que hablan sobre cómo instalar Apache y Engine en Termux. También podemos instalar PHP, Python, Ruby. ¿Por qué necesitaríamos entonces instalar una distribución sobre Termux? ¿Una distribución en Windows completa? Bueno, pues primero la distribución va a ofrecer un mayor número de paquetes que Termux, que el ambiente Termux. Y por ejemplo en el caso de Debian tiene casi 50.000 paquetes. En el caso de Fedora creo que debe andar por los 20 y pico mil paquetes. Es decir que tiene muchas más opciones para instalar aplicaciones. Lo otro es que usted puede estar acostumbrado a usar un administrador de paquetes determinado. Por ejemplo el DNF que ya no es muy compatible con, que ya no es compatible con el administrador de paquetes que usa Termux. Que en este caso es APK o PKHAP o PKG que también usa Termux en el caso específico. Pues entonces le sería mucho más fácil instalar una distribución GNU Linux de la cual usted está acostumbrado a usar. Por ejemplo también ARS Linux usa un administrador de paquetes diferente. Aquí le decimos que sí. A Termux. Y entonces bueno esto le va a dar muchas más facilidades. Pues ya estaría familiarizado con el ambiente de su distribución GNU Linux preferida. Aquí vamos a comenzar el proceso. Es decir vamos a... Se ha comenzado con el proceso de actualización de Fedora. Queremos actualizarlo primero para ver y luego vamos a tratar de instalar el engine sobre Fedora. Ya้ soprattutto. Quindi vamos a comenzar. Fui. Pues ya está. iOS. Se nos va a demorar un poquito porque son 123 paquetes y vamos por el 47 pero bueno vamos a esperar de todos modos a que termine el proceso de actualización bueno mientras continúa el proceso de actualización les comento que Fedora es una distribución en eulinos patrocinada por RedHack Enterprise Linux por RedHack como habían dicho que es el nombre de la compañía que recientemente RedHack fue adquirida por IBM y entonces digamos que Fedora es como la distribución en la que RedHack prueba nuevas tecnologías y las pone a disposición de la comunidad con el objetivo de probar esta tecnología y luego esta tecnología novedosa una vez que ha sido lo suficientemente probada la incluye en su sistema operativo RedHack Enterprise Linux que es una distribución diseñada fundamentalmente para servidores debido a su gran estabilidad y al largo periodo de mantenimiento de los paquetes como tal y bueno entonces digamos que Fedora está más orientado orientada a un entorno de escritorio debido a que incluye tecnología reciente y por lo general uno en una computadora de escritorio prefiere tener paquetes actualizados paquetes con las últimas versiones mientras que para servidor prefiere la estabilidad y entonces esa es una de las diferencias fundamentales entre Fedora y RedHack Enterprise Linux RedHack Enterprise Linux o CentOS que también es compatible con RedHack Enterprise Linux está fundamentalmente enfocado a servidores mientras que Fedora está enfocado a escritorios en la descripción del video dejo un enlace que comenta sobre esto que le estoy hablando sobre CentOS y Fedora bueno ha terminado la actualización de nuestro sistema operativo vamos a instalar Engine una cosa antes de instalar Engine ustedes ven que yo estoy aquí logueado como si fuera el usuario root ojo, ojo mi teléfono no está ruteado por lo tanto en realidad yo no tengo permisos de root porque si mi teléfono no está ruteado no puedo ser root aún dentro de la distribución en eulinos que instalé si usted quiere luego prueba prueba a abrir un puerto menor al 1024 y le va a dar error por supuesto no le va a permitir que usted ponga o a un servicio ejecuten un servicio en un puerto menor al 1024 porque no es root realmente al no ser que su teléfono sí esté ruteado en ese caso sí entonces ahora vamos a instalar el Engine Install Engine que es un servidor web que sirve fundamentalmente como proxy reverso y en el cual usted puede configurar conjuntamente con el Apache puede configurarlo con PHP FPM también puede ser configurarlo puede configurarlo como balanceador de carga que es otra de las características importantes y es una de las configuraciones comunes también en la que se suele utilizar ahora vamos a instalar el Engine y nos da un error acá bueno este error lo tenemos que resolver de la siguiente manera vamos a listar el contenido de lo que hay en Barlit RPM y quería hacer todo este proceso para que vieran este error y ver cómo lo solucionamos la solución es eliminar todos los ficheros guión bajo guión bajo de B entonces vamos a eliminar y aquí vamos a seleccionar guión bajo db after decimos que sí que sí que sí y ahora vamos a instalar tratar de instalar el Engine otra vez así y ahora vamos a instalar el Engine y ahora vamos a instalar el Engine vamos a cambiar el puerto porque por defecto va a estar va a estar escuchando en el puerto 8080, digo en el puerto 80 tenemos que instalar el BIM que es el editor de texto que yo uso editar configuraciones decimos que sí en el canal también tengo algunos vídeos que hablan sobre BIM les voy a dejar el enlace en la descripción hemos instalado BIM, ahora sí vamos a editar el fichero de configuración y aquí pueden ver que dentro de la sección server está escuchando en el puerto 80 y esto no va a ser posible debido a que no soy mi teléfono no está ruteado entonces vamos a ponerlo a escuchar en el puerto 8088 8088 porque yo estoy usando el puerto 8080 en otro servicio y simplemente le doy X y ahora en Fedora fundamentalmente para administrar los servicios se usa System Deck que es un sistema de inicialización que es un reemplazo a Sys5 o SysV pero además permite administrar todo el proceso es decir, administrar los servicios iniciar, detener, refrescar configuraciones pero debido a que hemos instalado Fedora sobre Termux no podemos usar System Deck o System Control que es el comando que se usa para administrar los servicios por lo tanto vamos a usar Engine de la siguiente manera lo iniciamos de la siguiente manera sí, claro era lo que les decía ahorita de que no podemos no puede escuchar en un puerto menor al 1024 en este caso el puerto 80 vamos a comentar esta parte de aquí que es relacionada con IP versión 6 ahora sí vamos a iniciar el Engine 8088 ¿verdad? sería localhost 888 y aquí tengo el Engine ya lo he instalado ahora voy aquí y si quiero detener el Engine simplemente le voy a mandar la señal de Stop voy de nuevo aquí ya bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos próximamente y nos vemos próximamente